de eso, mi amiga, la megadiva Milagro Germán, que el ministro va a hablar muy pronto de los datos de la covidianidad y va a ofrecer datos precisos. Eso es falso. Entonces, si usted le suma a eso la COVID positividad, ya estoy harto de decirlo aquí. Aparece en el periódico hoy la publicación del día primero de este mes, que dice que de cada siempre la que se hacen, más de 30, 30 o más salen positivas. ¿Qué le está diciendo eso a usted? Es una muestra. Si el universo son 10 millones y de esos 10 millones yo le saco la proporción del 30% que tengo más de 3 millones que andan circulando, que han tenido y que han superado y que son asintomáticos o que andan positivos por ahí. Entonces eso hay que decirse al pueblo. No podemos seguir con esta cifra de idiotas que solamente engañan a los pendejos de que nosotros tenemos solamente 99.896 y que nada más se han muerto 1.864. Aquí hay provincias que yo estoy seguro que se han muerto más de 500 personas y que se mandó a sus registros. La gente determinó que lo iban a llevar para un lugar de encierro, como pasaba aquí en el proyecto Aguayo de Buiza. El preso aquí y un chau con una ambulancia y el ejército atrás, como si se tratara de una bomba de neutrones, una cuestión en la bomba atómica. Que estaba importador de mucha radioactividad y cosas como eso. La gente dijo, ah, no, espérate, déjame agachar en mi casa. A partir de ahora yo voy a tomar lo que sea. Conseguí ivermectina, que es la vacuna que le dan a los perros y cosas para las pulgas de parasitarlo. Yo le pregunto al médico, mira, yo peso 200 libras. ¿Cuántas yo tengo que tomar? Ahora tengo los síntomas. Yo lo que tengo es la y eso te le agrego un antibiótico porque el dominicano se receta y la gente que se murió en su casa. Aquí al principio lo muerto yo presenté un reportaje con el reguero nuevo y en nicho ahí sacándolo y eso fue una cosa terrible. Yo me estoy en Aguagua aquí de gente como le iba a enterrar. Yo iba un día y vi dos enterrándolo cuando iba para Tenar y dos cuando volvía calladito todo el mundo. Y la gente de la sociedad aquí. Recuerdo lo que le pasó al esposo de mi hermanita Laura, un hombre hipertenso con ciertas condiciones, con una condición económica, dueño de dos farmacias. Y su hijo me describe cómo tiran a su papá como un perro ahí con la posibilidad hasta de morirse. La gente dijo, no, yo no voy a reportar esto, no, me lo van a buscar con el techo y todo el mundo va a saber que yo tengo COVID porque ahora el COVID es peor que el SIDA. Entonces para que toda esa cuestión se regularice, nosotros tenemos que sincerizar todo eso para que la gente llegue a un nivel de conciencia. Y de ese comentario voy al otro. ¿Por qué usted cree que observa tanta violencia en una población que rechaza a la policía que le cuida, que le digina? La policía que no está preparada en este país, que no tiene protocolo para nada ni para un arresto y no es culpa de ello porque la policía aquí se ha politizado y se ha prostituido como institución, siendo una institución necesaria de miles y de miles. Si esa institución tiene 39.000 hombres, de eso debe haber 30.000 que son gente de bien, honestos, trabajadores. De los 9.000 restantes tiene que haber unas 3.000 ovejas negras que encañan la imagen y que las dejan ahí y que han permitido que esta institución se desacredite cuando es tan necesaria. No podemos nosotros desarrollarnos en una institución de orden correcta. ¿Y por qué lo digo? La policía va a cualquier sitio y le entran a pedrado y lo sacan a pedrado. Ustedes no vean que no hay llamada que yo le haga un oficial, inspector regional en la subida de la policía. Mira que en Cercilia Pepín subiendo por la calle de los Huachimas tienen un escándalo. Ah, no, espérate, yo tengo que mandar una patrulla especial porque ahí me lo sacan a pedrada. Escuche usted, para ir a proteger esos sinvergüenzas que están fumando y bebiendo y ahora se han destapado los negocios clandestinos. Pero ustedes saben por qué pasa eso? Porque el policía en este país es maltratado y humillado y no es valorado. Porque no hay una institución que se ha saneado, porque para hablar es sanear la policía. Y ahí estoy entrando en el tema del COVID para que ustedes vean que lo enlazo con la seguridad. Aquí un policía arresta a una gente. Usted no vea a mi amigo Juan Compré. Ese es un fresco. Me llevó al hijo mío. Pero si anda violentando el toque de queda, ¿qué usted busca después de las siete fuera de su casa? Cuando usted está después de las siete fuera de su casa, porque es una orden presidencial, un decreto, usted está violentando el toque de queda, usted está violentando la cuarentena y el estado de emergencia que constitucionalmente se ha declarado. Tiene que suplicar y pedir, no lo prepotente. ¡Ay, qué soy yo! Al policía lo humillan, lo maltratan, le dan una pela, lo desnudan. Yo veo en el esposo de un regidor que le quitó el celular a un cabo, pero ya está, un galletón y le dijo de todo, malas palabras, como ese muchacho tuvo que aguantar eso y está emplazado eso en justicia. Usted no ve como yo estaba presentando en el barrio Santana, con el usón, una patrulla, escuchando a una persona. Dígame qué fue. Y le entraron a Pedrada y cuatro asquerosos lo hicieron partir de ahí. Cuatro basura. A gente que lo están protegiendo a ellos porque se perdió el respeto a la institución. ¿Por qué se perdió el respeto? Se perdió el respeto porque no se ha dignificado la policía. Ahora, si un policía fuera de carrera, formación académica obligatoria, con una profesión que se le exija preferiblemente abogado, que hasta se lo negaron en un momento, porque van a manejar conflictos, van a manejar leyes, luchas pugnas contra la sociedad y violentando normas establecidas, escritas, leyes, adjetivas y sustantivas, la carta magna y los códigos y los cólicos. Entonces yo me pregunto. ¿Así feliz lo mandan tres semanas? Tenga esa macana, coge ese palo de cebolla, ese tallo de lechoso, ese palo de guayaba y dele para la calle. Ya usted tiene siete edad, bien, ahí, con el permiso de ustedes. Y ese hombre con un sueldo de miseria, que no lo capacitan, que no lo preparan, que no le dan una formación, un entrenamiento real, técnico. Tiene que salir a la calle y enfrentarse a estos problemas. Nadie estaba preparado para el COVID-19, pero los países que tienen protocolo de salud, protocolo de seguridad, saben qué hacer. Díganle a ese dominicano. Yo voy a presentar esta noche una dominicana que vino de viajar, porque después el que viaja aquí se hace un hediondo y niega su origen y pierde su identidad. Creo que un dominicano se va a Puerto Rico y al mes viene, bendito chico, tú sabes, mi hermano. Y se va y aprende un chingo de inglés malo de calle y viene con un Spanglish que ni sabe lo que está hablando. Y ese hediondo allá, y me disculpan que lo esté discriminando, porque yo sé que ustedes son buenos, la mayoría. Pero el tipo de ciudadano, el perfil del que estoy hablando, del que viola la ley, ese hediondo allá respeta la ley. Pero aquí, tú sabes quién soy yo. Yo le voy a presentar una leona que le dio hasta una galleta a un policía tumbando en un celular que le estaba grabando. Y no había esa doña quien la controlara. Una malgú ahí. Que parece que el cerebro se le fue a las extremidades inferiores, al tercio medio pélvico. Y ustedes creen que eso lo hacen. Y este país, oye, me lo presento a su país. Pero allá la policía le dice, con un protocolo, deténgase, párese a la derecha. Si usted no se paró, le dicen, tiene cinco segundos para pararse. Después de ese protocolo, usted sabe que lo que le tocan son ocho, ocho, nueve, diez, quince o veinte tiros. Y después que lo matan, entonces pregunta, ah, pero mire una luz que él tenía y no quiso pararse. Estaba asustado por eso. Pero allá hay protocolo. Los países desarrollados como Alemania y otros lugares que han superado el COVID. Pero el modelo de Estados Unidos, porque todo el mundo se va a viajar para los Estados Unidos, todo el mundo que tiene que, quiere tener un pasaporte azul, todo el mundo que hace ser ciudadanos y residentes americanos. Si un policía le dijo a usted ahí, salga de su vehículo, ponga la mano en alto. Y usted hizo así, se rasgó aquí, usted sabe que está muerto. Pero allá hay protocolo, allá hay policía, no le pasa nada, porque no es bueno irse al extremo, pero estoy poniendo el ejemplo. Ah, por ese mismo hediondo aquí le da galleta, el policía lo empuja. Y si ese policía, por casualidad de la vida, ha detenido a un funcionario, un funcionario va cancelado y humillado. Entonces, por eso, hay un divorcio aquí y no hay un resultado. Por eso ahora, ese policía que no tiene una carrera que le permita asegurar, dentro de la policía lo vamos a hacer de una carrera. Le vamos a pagar un apartamento. Usted tiene un sistema de pensión y de jubilación seguro. Su hijo va a tener su educación resuelta. Usted tiene un apartamento, una vivienda que usted va a pagar con su sueldo. Usted va a vivir de un sueldo porque el sueldo mínimo al entrar a la policía son veinticinco mil pesos. Y a partir de ahí habrá un incentivo con cada curso, diplomado, posgrado, maestría o especialidad que usted haga, por año en servicio y por ejercicio sano de su función, por seriedad, por el manejo correcto. No, aquí todavía va a generar el coronel o manejar un decreto. Mientras eso siga así, no sirve. Entonces, arriba, creen que es el policía chiquito, arriba es que hay una mafia, que todo el mundo sabe que opera. Yo le dije a usted que fui donde un policía y lo vi en un patrullaje con una ropa roída y con una bota rota. Entonces, ¿sabe qué me dijo ese policía? Pero no lo puede decir porque lo botan y lo cancelan y sabrá Dios y lo matan. No, es que los uniformes tenemos que comprarlos nosotros. Los usamos hasta que se degrane. Los como, pero ahí hay un sueldo que se le cuenta a usted y que está establecido por ley que tiene que dar a usted de los uniformes. Es lo mínimo. En los cuarteles ni tienen condiciones ni siquiera para vivir, ni para comer, ni para dormir. ¿Usted le ha preguntado a un policía que sale a hacer un sistema de patrullaje para cuidarnos nosotros en esta pandemia? Si comió, si se no. Y él me dijo. Yo le dije superior, pero no hemos cenado. Yo no tengo cuarto para comprar. ¿Usted sabe cuál fue la respuesta de ese superior? ¡Fabríquelo! Le está diciendo, búsquese la. Y hágalo lo que usted quiera. Entonces, después preguntamos por qué van a los puntos de droga y por qué será la dicotomía del crecimiento. Aquí hay más puntos de droga que colmado, que escuela, que supermercado y que farmacia juntos. Entonces, esto usted le une al ciudadano correcto, maleducado y bruto. Entonces, ese policía con esas condiciones de miseria, ¿qué tiene que hacer?